El título del libro responde a una realidad que es la escasa conciencia de la situación real de la Comunidad Valenciana y sobre todo de su declive desde hace algún tiempo, declive en renta. Hace unos días se manifestaban los representantes de esa España vacía de que hablan y pedían más ayuda económica de carácter público, claro, del Estado. Mejor financiación. Bien, ahí está Baragón, que tiene mucha más renta per cápita que nosotros. Cantabria, que está por delante de nosotros. Galicia, que está igual. Asturias, que está igual. Castilla y León, que está muy por encima de nosotros. Sume a eso que también están por encima de nosotros, Baleares, Rioja, Navarra y, por supuesto, País Vasco, Cataluña y Madrid. Y entonces somos la once, la doce. Ahí estamos peleándonos con Asturias para ver quién está, la once o la doce. Y eso, no somos conscientes de ello. Entonces, ese es un poco el título del libro. La necesidad de saber que hay que hacer un esfuerzo para adecuarse a esta fase de la globalización y que no se ha hecho en el momento adecuado porque el capital se dirigió a otros ámbitos y, bueno, está ahí, después de la crisis hay que volver a hacerlo. Levante Feliz es una expresión tópica que nació a principios del siglo XX en la medida en que aquí había una economía que resultaba original, una economía muy volcada al comercio, con una agricultura floreciente, gracias a sus ventajas edafológicas, climatológicas, también al sistema de reparto de propiedad. Todo permitía un cultivo intensivo y, claro, cuando Europa crece con la industrialización y empieza a demandar productos valencianos, pues aquí se genera una cierta riqueza que repercute en que crecen las ciudades intermedias. Tenemos la red urbana más importante de España en ciudades intermedias. Esto genera industria, una industria que realmente llega a ser la cuarta de España, es así, y que convierte el modelo en un modelo prácticamente único y singular en España y que además viene a durar hasta prácticamente los años 70, y ese es el drama. La hipótesis del libro lo que viene a decir es, la comunidad, en aquel caso la región valenciana, supo enfrentarse a la primera globalización, la de finales del XIX, con éxito, y no está sabiendo hacerlo en la actual globalización. Pues actualmente lo que sucede es que no nos hemos repuesto todavía del shock de lo que fue un cambio de modelo productivo cuando esta fase de la globalización nos hizo perder ventajas comparativas y el capital buscó otras áreas de inversión. Las encontró al calor del euro y la abundancia de liquidez en la actividad inmobiliaria, la actividad turística, la actividad hostelera y especialmente cajas sobre todo y bancos vehicularon todo eso hacia el crédito hipotecario y la construcción. Con el boom, pues ese modelo ha saltado de hecho añicos y en este momento estamos ante la tesitura de qué hacemos o invertimos en sectores de alta productividad. Pero claro, eso plantea un tipo de problemas económicos y otro tipo de problemas sociales que es lo que el libro resulta más original, porque el otro está estudiado. La parte que yo introduzco nueva es la segmentación social que se ha producido en todo ese proceso. No, la segmentación social no es una cosa que haya que cambiar. Lo que hay que cambiar es la óptica en la que nos tenemos que instalar para promover nuevas actividades de más alto valor añadido. Y eso significa reformas. ¿Qué sucede? Que este es un país pendiente de reformas que nadie se atreve a realizar. Y no se atreve a realizar porque muchas de ellas son impopulares, generarán víctimas y no existen mayorías suficientes. La gente piensa que en la transición fuimos capaces de hacer unos pactos de la Moncloa y un pacto constitucional. Bien, en este momento eso es muy difícil, porque las contradicciones internas que se dan en las clases sociales impiden crear un bloque de progreso parecido a aquel. Le pongo un ejemplo fácil. Un obrero instalado en una gran empresa, fuertemente sindicalizado, con un contrato fijo y con una jubilación garantizada, tiene muy poco que ver en sus reivindicaciones con una persona que acaba la carrera, que tiene más titulación y conocimientos, pero que se tiene que ver sometida a contrataciones precarias, temporales, y que no tiene las mismas posibilidades de cara al futuro y por lo tanto veo un futuro muy incierto.